Juana Van Gogh, nacida en 1862 en Ámsterdam, fue la quinta de siete hermanos y tuvo la oportunidad de estudiar, viajar y aprender idiomas. En 1889 se casó con Theo Van Gogh, hermano de Vincent Van Gogh, y tuvieron un hijo al año siguiente. En 1890 Vincent falleció y seis meses después, Theo murió de sífilis. Juana, viuda y con un hijo, heredó 200 cuadros de Vincent, inicialmente sin valor. Sin embargo, Juana editó la correspondencia entre su marido y su cuñado, convirtiéndose en marchante de arte y promoviendo la obra de Vincent. Gracias a su esfuerzo, Vincent Van Gogh es reconocido hoy como uno de los grandes maestros de la pintura.